Buenos días Me encanta dormir Me encanta dormir, tenemos un problema con aquí, con el Don William que nada más que quiere dormir y dormir y dormir y no se despierta ni para comer y ayer hemos estado toda la noche hemos dormido dos horas dos horas hemos dormido toda la noche porque teníamos que controlarle por el azúcar, porque tenía el azúcar bajita porque no comía se quedaba dormido en la teta hacía y dormido y así se lleva todo el día durmiendo, o sea, todo el día ¿no llora nada? nada, no llora nada, nada más que dormir solo cuando lo cambias o algo cuando lo hagas un poco por saco y cuando, bueno, llora hace una se queja un poco y ya está y se queda dormido otra vez y se queda así otra vez parece bueno y todo sí parece bueno y todo tiene toda la cara arañadita está barriendo tiene hoyuelos, por cierto sí uy, la han traído otra vez mira que es de porro con los mugopletos uy, mira que se le ha venido el platillo para la gracias 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 ay, que arquearle entra por Dios me han traído, mira con mantequilla y mermelada un zumito al final de naranja y galletitas luego Fran mira por algo mira, mira que padrazo está enamorado está enamorado de su niño muy bonito el rubiales la verdad que es demasiado bueno es que el tema que pedimos un niño muy bueno y ahora ni come de lo bueno que es y el Aya tiene que estar loca por venirse ya para acá madre mía carameluchis hoy no ha abierto el vlog yo no hemos grabado súper poco son las 6 de la tarde pero Don William es un personaje que no os lo podéis imaginar o sea se tira todo el día durmiendo no se despierta ni para comer y hemos tenido problemas con eso porque es que no se agarraba al pecho hacía así y se volvía a dormir es que es flojo flojo floguísimo el tío y entonces claro tenía el azúcar un poco bajita ayer y tenía que comer cada 3 horas y no comía y entonces hemos estado sin dormir toda la noche entera y y hoy sin dormir también porque hasta ahora que le he puesto ya se lo llevaron y le estuvieron estimulando para que hiciese caca hizo un poquito de caca y echó gases y entonces se le ha abierto el apetito y ya se ha enganchado a la teta y se ha tirado una hora comiendo y ahora ya pues como que ya estoy un poco más tranquila de todas maneras nos ha dicho que cada niño ya le hicieron la prueba del azúcar esta mañana y ya tenía mucho mejor el azúcar o sea que lo que comió ayer aunque fuese poco le hizo le hizo mucho el haya está con el hermano esta vamos porque lo tienes en esa postura pues se lo bien que está en una postura le dolía la tripita no pero así no total el haya está se ha soltado ahora el pelo venía con un boño súper bonito hecho pero se la ha soltado está con su hermano que vamos y su hermano con ella y aquí está la visa que ha venido a conocer al bisnieto mira le ve la pelusilla de la boca que no es una pelusilla hija que tiene el labio así pero eso no es nada hija esta madre mía se ha puesto a llorar porque se lo han llevado porque estaba llorando y ella pues se ha puesto a llorar porque que le pasa a mi hermano que le pasa a mi hermano y lo que el hermano que tenía era gases pero ella la pobre mira mira me has enreído me has enreído ve que atento ven mira uy 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 que te da un menudo uy su hermanita ¿verdad William? su hermanita ay me ha espabilado pero claro que no que ahora mismo está con los ojos así abiertos pero vamos los ojos los tiene verdosos, marrones uy me está llamando me está llamando el papi dime papi el papi no ¿sí? pero vale que tiene los ojos como la tía Rocío como el puerce ¿sabes? sí sí, sí pone los ojos bizcos hace así hace denso sí los que tienen los ojos grandes yo seguro que no la haría con todos los conchiquillos total que eso carameluchis que entonces pues como de eso cuando estaba el azúcar baj y no sé qué hemos estado más preocupados pero ya nos han dicho que no pasa nada porque cada niño tiene su ritmo y que no pasa nada que esté más horas sin comer así que bueno igual el niño es que me quiere dejar dormir por las noches aunque en el hospital lo me esté dejando que he dormido dos horas desde que llegamos dos horas y tampoco seguidas porque evidentemente estás con la cosa esa y te despiertas miras te vuelves a dormir también teníamos aquí una familia y la niña lógicamente era de la andaba y el alta pero también estaba la pobre pues con un gasecillo con cositas entonces llorando toda la noche este no llora este no este hace así y ya está eso es lo que hace o sea es que qué diferencia con la hermana madre mía y ya hoy por fin porque ayer no me pude duchar ni nada hoy me he duchado me he peinado vamos peinado me he podido lavar el pelo y dar un poquito de color porque vamos estaba venía la chica por cierto que todos majísimos no lo siguiente que agradable de verdad que haya un equipo personal tan bueno y tan competente y entonces venía la chica que era la que le hacía la prueba del talón a William y decía ¿estás bien? es que tienes muy mala cara y yo y yo y yo es que tú eres muy blanquita y yo estoy muy blanquita y tengo mala cara hasta que las dos cosas hoy que espabiladito estás ahora ¿no? ¿qué? ahora estás muy espabilado ay no te des que estás todo arañao hoy se lo quisieron llevar para bañarle bueno se lo quisieron llevar ¿no? que me dijeron toca la hora del baño y les dije yo que no que prefería lavarlo en casa y me dijo pues muy bien ¿qué haces? dice porque ahora mismo ten cuidado la ya que está dice que aquí como que lo bañan como igual en exceso o algo y dice haces bien mira hombre aquí hay buenas melongas la visa ay que buenos cántaros ay la visa ¿quién es? pues tú ya conoces a la visa poco bien ¿eh? a que sí a que sí William la visa ¿eh? mira que atento que dice mi niño que dice mi niño él lo halla cantando San Fermín es que William es que William ha nacido el 7 del 7 del 2017 o sea tanto decir chupinazo y que al final ha nacido los San Fermines y nada Carmelucci yo estoy bueno pues tuve del garro entonces pues eso estoy molesta pero por lo demás súper bien estoy con los entuertos y esta noche lo he pasado bastante mal pero porque los entuertos son como contracciones para que el útero se vaya poniendo en su sitio y y nada pero bueno por lo demás estoy bastante bien ya hoy me puedo levantar muchísimo mejor con lo de la el desgarro de abajo que como tengo muchos puntos pues estoy y además tenía todo muy inflamado y tal porque fue todo tan así tan rápido y con lo de la citocina y eso y ya está yo ya me han quitado hoy la vía ya por fin se lo he dicho al chico digo quitarme por día quitarme eso que ya además me lo habían puesto de la mano derecha y me estaba enganchándome con todas las cosas con el con el catéter me dicen a lo que se pone en la vía así que nada y eso es eso son la la actualización de hoy pero con lo demás estamos súper felices guau es una pasada ver a William tan chiquitito saber que ha estado en la barriga todo este tiempo es increíble y casi toda la ropa le queda pequeña porque es grande pues no sé ya os lo dijimos que ha pesado 4 kilos 100 pero es muy largo también tiene los pies muy largos entonces todas las pijamitas y tal no le entran del pie o sea le quedan bien del cuerpo y tal pero de los brazos le quedan cortitos y de los pies es que no le entran ya podemos morir de amor los dos rubios bueno ahora William es más rubio que tú te han quitado el puesto del rubia ahora rubia rubio el rubio no el rubio porque viene el pelillo que bonito esto es que todavía tiene sucillo de ayer como no lo hemos lavado está todavía hola que han venido y súper agradable ¿verdad? madre mía qué equipo pero todos es que no nos ha tocado nadie que digas tú bueno al revés qué maravilla por favor increíble y ahora ha venido la mujer porque es que la hay antes como se ha puesto a llorar y eso y luego se la han llevado a ella para que viese donde había ido el hermano y todo porque se ha llevado un disgustito la rubia eso de que su hermano llore y se lo lleven qué pasa qué pasa él está ahí tiene toda la cara arañada pero hemos descubierto que yo creo que es de la pulsera no la han cortado la tira pero la tiene para arriba en vez de para abajo y tiene tiene aquí la pulsera y esto con esta skin no con esta esquinita se araña pero bueno ya mañana todo incluido a mí también me la han puesto para arriba pero claro mi muñeca no es la suya entonces con el piquito ese de arriba con esa esquinita es donde se ha estado dando con la uña también se araña sí también delante mío se ha hecho un arañazo aquí en la frente con la uña ya se le están se le están rompiendo por sí solas se están rompiendo poco a poco ay que manitas ay que manitas más bonitas está grandote nació con la cabeza carameluchis así así tenía la cabeza me quedé un poco impactado hombre yo ya me lo imaginaba pero impone sí pero impone verlo sí impone mucho verlo porque además es como como que un moratón ahí sí como blop yo no estoy así no tú no la verdad pero ya lo tiene muchísimo pero muchísimo mejor todavía tiene un poquitín pero nada que ver nada que ver es que ayer era así y además es que le salía aquí y después aquí hacía blop como un doble esto era luego aquí ¿sabes? pero se puso enseguida se le fue poniendo bien y la carita ya se le está cambiando ayer tenía los ojitos hinchaos la nariz aplasta 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 así ya se le está poniendo más levantadita como la madre como los humanos levantadita un poquillo como un plan así y para adelante como la madre y grande como la madre ¿no? ¿te imaginas que si la madre se dice así y la madre así voy a doler súper bien y Flor le ha tenido que traer ropa le ha tenido que traer ropita que se la ha traído envasa porque porque toda la ropa le queda pequeña sobre todo los pies es que tiene unos pies es que tiene unos dedos todavía tiene mojadillo de llorar ¿sí? está ahí enroscadillo pero bueno ya os enseñaremos luego cuando le cambiemos os lo enseñamos pero tiene unos pedazos de pies sí claro la parte de arriba sí le queda bien esta la de abajo no la de abajo del conjuntito este no le he tenido que poner otra ya he parido ¿ya he parido? se lleva diciendo todo el rato ya he parido míralo miralo ya he parido criado lo tengo ay mis amores suave suave mi amor se va a postar ay como que se ha putado te han ganado de pegarle un bocado en el bocad ahí sí un bocado en el bofete se lleva todo el rato ayer diciendo es que le voy a pegar un bocado en el bofete es que le voy a pegar un bocado en el bofete ponerme lo ahora hace una gracia cuando me metas así ¿cuándo lo ha hecho? cuando lo ha hecho cuando lo tienes así de repente que no ha pesado ya lo que hace es verdad a veces y a veces hace esto qué bonito claro porque él se siente de repente ahí como pues se ha traído la leche abu sí se ha traído a trabajar contigo un rato sí y ayer Fran me trajo globitos una estrella ha nacido y una estrella es este manito un estrellote ah bueno ha perdido 50 gramos de ayer a hoy la han pesado pero que está muy bien vamos que es normal que es normal lo han ido con el pecho sí y además este ya no ha comido apenas nada claro no ha comido apenas nada pero ya hoy sí ha comido vamos ya no venía con reserva sí no había pasado nada no no la verdad que no no aquí se cabrea él le entra al hombre ahora sí ay 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 qué mano más rica ay qué mano más rica de mi niña una mano rica ay una mano rica Uy, pues me enfado, pues me enfado, uy que mano más rica tengo, mira, mira que mano más rica tengo, uy choi, choi, ay que ojos. Vamos a ver si hay pañal, así te salgo un poco mal, soy mala verdad, pero es que después te la has dormido, la teta, te quedas bonitito. Bueno, esto es lo que más le cabrea a él, del mundo mundial, se pone súper cabreado. A ver, a ver si te has hecho pipí o algo. No, te has cambiado desde hace. No. Pues va a tener suerte, no hay cambio de pañal. ¿Todo eso? ¿Todo eso? Uy, no llores, no llores. Se pone colorado como un tomate, vamos. Pues ya, eso es lo que le dura, ya está. Eso es lo que le dura. Primero se sienta así un poco, si ve que no. Mira la orejula, mira la orejula. Ay, la orejita, ay la orejita. No nos han dado gorritos aquí. No. Y ya, y ya, y ya, y se nos ha caído 20 gorros al suelo. Sí. Entonces, está... Este y otro tenemos, creo. Sí, ya nos queda más. O sea, trae los gorritos. Sí, trae los gorritos porque... Sí. y el padre que se tenga una almohadita de casa ay mi niño guapo ay mi niño guapo en verdad que hay diferencia de estar solo que con gente de la habitación le dieron ir al Tao y a la chica que estaba aquí y bueno, es súper agradable pero que sí, que le da la intimidad y más espacio más espacio sobre todo es que estamos justo ahora en la mitad y aún así, fíjate, estamos súper apretaditos es que son muy chiquitas las habitaciones pero, o sea, si tocamos un pelo a todo esto es eso a la habitación pero claro, si tenemos la suerte de que haremos la niña acompañante como que, no sé dónde que era la misma habitación para tres o algo así madre mía en una planta, de este hospital también no, no sé qué hospital es de Sevilla ¿De Sevilla? ¿Cuándo es? no sé pero bueno, que sí a la niña solo le gusta comer de la teta derecha o sea, no sé por qué la teta izquierda pasa olímpicamente o sea, no es que pase le cuesta muchísimo engancharse o sea él no él no de momento no sé, o algo más para adelante pero el haya, por ejemplo, nació y sabía ya comer este no este, cada vez que le pongo la teta se lleva como 15 minutos así, así pero es que la izquierda no la coge directamente o sea, por mucho que empieza así él no está cómodo no sé si es en la postura por la parte por lo que sea en cambio la pongo en la derecha y va hasta así ya no sé sabéis lo otro o sea, a lo mejor tengo que que ponerle porque si no me puede dar más titis o sea que comer tiene que comer con la teta derecha izquierda también la leche es igual no puede haber diferencia de ningún tipo esta la tengo caro esta la tengo ahora mismo te la tengo que sacar más hinchada claro mañana si no me tengo que sacar luego le pondré porque ahora ya desde esta claro, le estamos usando más espacio ya ha comido a las 6 7, 8, 10 a las 10 y 40 4 horas y pico casi 5 horas se ha llevado sin comer de hecho el pediatra el pediatra nos ha dicho que si, el pediatra ya nos ha dicho que es que hay niños que tienen más horas o sea, mientras sea arte y luego ella es que lo más grave es el primer día que es que está el riesgo del azúcar más claro pero a partir de ahora ya que ya ven que el niño come y demás es que cada niño es un mundo y está claro que este necesita más espacio porque tú te acuerdas que le poníamos cada 3 horas y hacía así y se paraba y ahora él come o sea no hay que y había que hacerle William 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 claro, era ñam 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 venga y se quedaba ahí quieto venga venga y ahora él ya come por su cuenta claro, es que si no tenía hambre pues no tenía hambre las 3 horas qué mono tu conjuntito eh de hospital el camisón hombre es que aparte es más cómodo claro la otra es una tela más la otra es una tela muy dura sí pues carameluchis cosas que es imprescindible aquí sobre todo dan pañales o de cero meses o de dos meses o sea de cero meses yo crees que no hay que se las ha acabado no, que no tiene sentido que no haya creo que no tiene entonces de cero meses no se le podía poner porque no le cerraba y los de dos meses le quedaban enormes los de dos meses le quedaban enormes y se le escapaba el pipí hemos tenido que cambiarle dos veces con el pipí fuera por eso mismo entonces trae pañales de toallitas no dan por lo que las toallitas te las tienes que dar porque lo que dan son como unas esponjas ya impregnadas en jabón con un tacto súper duro que le echas un poquito de agua y ya le puedes dar pero eso es no o sea es muy como no tienen un cubito ni nada para atradarlo ni nada no sé no me qué más gorros no dan no les quedaban entonces y luego dicen que tienes que tenerle así la cabecita tapadita siempre te dicen en el hospital que aunque sea verano los pies y la cabeza siempre que tienen que estar tapados y en manga larga la chica que estaba aquí decía que había traído toda la ropa de verano y que claro ¿le han dado body aquí? sí te dan pero hasta el mismo médico decía que era mejor todo las mantitas la ropa todo de de casa de casa porque tiene almidón no sé cómo no sé tan dicho como que están muy tiesas las mantitas las de aquí yo creo que es por lo tanto lavado claro está muy tieso entonces dice mejor si tal ¿qué más? bueno los gorritos traeros muchos porque a nada que se caiga el gorrito al suelo y tal como el suelo no está limpio pues ya lo tienes que echar a lavar y se le está todo el rato cayendo el gorrito es que son algo que y el papá y el papá que se traiga una almohada sí he cortado porque ha entrado la tensa para tomar la temperatura y eso y ver cómo estaba el pequeño y todo todo bien así que es que está un grande niño con su pelito rubio casi tiene el pelo súper rubio antes lo ha puesto ahí a la luz del sol se le ve ya más todavía yo tengo no tengo frío entonces me da la sensación que tal pero luego te dicen que no que tiene que tener el pelito y como se le ha caído el gorrito pues ya no lo puedo poner porque ya está encasquetado y si no no le entra el gorrito por eso le tengo la muserina puesta pero como está comiendo ahora no veas se le escucha cada vez que lo dice mañana pues nada es que es su ritmo y ya está cada cuatro horas yo feliz de la vida hombre por la noche si me aguanta cuatro o cinco horas sin comer vamos ya hemos triunfado con la Coca-Cola teniendo en cuenta que yo recuerdo el área que era cada hora te vas a escuchar ¿eh? ansiedad lo que pasa es que me acaba de decir la médica que tengo que insistirle con la izquierda es que si no se va con una teta y si ahora claro que claro que tal no le quito pero antes pero digo ahora que está ahora que está ansioso por comer ¿no? ponerlo en el izquierdo porque es capaz de soltar si ya no quede porque es muy flojo es capaz de ¿sabes? prefiero que ya termine el aquí si antes se eructó luego le cambié de pecho y cogió comió menos pero comió un poco de la izquierda también ¿sabes? se pone en el guío lo menos son los entuertos que cuando lo tengo dando en el pecho me dan unos entuertos los entuertos son como contracciones después del pardo para que todo vuelva a su sitio el útero se va haciendo más pequeñito va perdiendo tamaño y entonces pues al darle pecho es cuando más te dan que te dan durante todo el día pero menos lo que más es ahora se viene con papá en el útero si ahora te dice papi la cena no te han traído si te han traído o ha entrado es que nos han traído la familia frietito empanado frietito empanado frietito empanado y mango tenemos ahí sandía y piquitos donde tenemos frietito empanado ya es que que se quite la comida de hospital la verdad pero también pero que se han puesto bueno la meluza es el pescado que no le gusta y encima de hospital o sea no me gusta a mí ya me la como con Frank que es que la hace rica para los como tal y ahí me la pudo comer pero si no y luego le han puesto un arroz con bacon y pasas un arroz blanco con bacon y pasas eso es que no y esta media me han puesto macarrones porque los macarrones eran tan malísimos no lo siguiente con el tomate sin gracia ninguna eso que comí yo el otro día macarrones con tomate estaban tan malísimos o sea era como para que ni el haya se los comió claro es que no estaban nada buenos y luego también han puesto aparte tortilla de patatas con zanahoria de esta pochada y la tortilla de patatas lo que he comido porque luego me han puesto un yogur y yo iba a quitarle el caldo al yogur y a hacer el yogur entero no me digas te has quedado con hambre o no no pero me apetecía el yogur pero ya pues había yogures abajo ya no lo ha dicho tu padre digo no 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 ya como cuna como si no hubiese mañana vamos está ansioso bueno pues ya ha comido mira que tranquilo se queda en la cuna mira que cosita el gorruto un poco raro pero bueno uy la luz los carameluchis uy quiénes son muchos decís que qué color tiene de ojos todavía no se sabe los tiene grises ahora mismo al principio no se sabe claro uy los carameluchis mira uy uy chui uy chui ¿quiénes son? qué de gente uy papi qué de gente son tus titis los titis carameluchis has visto un niño más bueno en la cunita que impresionante lo pones ahí y se queda sopa mira mira uy ya no puede más con su sopa ya no puede no puede se queda tranquilito ahí de ladito con su buh aquí cerquita sí pero yo leí que es que se puede como se puede no pero si se cae de esto ¿no? sí aquí está bien ¿eso le da el olor? no no pero me da cosas porque no me estamos pendientes no pendientes estamos desde luego madre mía qué pesado ¿verdad hijo? vamos a comer que ya es tardecito ya tengo el filetito de empanado esto parece que es una verbena es una verbena es una verbena no son llenitos también tiene hambre es un reflejo también el chupete todavía no se lo voy a dar igual ni le doy el chupete porque es tan tranquilo a no ser que lo leo pero de momento no se lo voy a dar aquí estos días porque no está agarrando el pecho no atina así a la primera dicen que no casa que no es pro en el pecho que no se le debe dar el chupete ni dinero y yo me lo traje porque es que el haya fue propio desde el principio entonces dije yo si coge el pecho igual que el haya no hay problema o sea no va a haber problema lo malo es si no lo coge claro entonces y no o sea lo ha cogido pero no no atina o sea ese tío un rato ah y no entonces ya sí que no le le doy el chupete por si acaso se estaba dormido si que estaba dormido se ha despertado a echar el deductible claro vamos a comer el pan del hospital si te gusta el pan del hospital bueno el pan del hospital no lo quiero ir a fumar hits no i ah Ya estamos preparados para intentar sobar un poquito Y aquí es mi super sillón de Juego de Tronos Que tenemos gracias a una cara maluchia Si, se reclina por completo Porque teníamos una silla Teníamos una silla que No se reclinaba en nada, era recta completamente Digo, oye, ¿cómo voy a dormir yo aquí? Porque esa por ejemplo si tiene reclinado Esa sí, la de compañeros que estaban aquí si se reclinaba Y la mía era recta, recta Era imposible dormir Y una gran menú chico que trabaja aquí, ¿no? Si, cirujana Que le mandó un mensaje de aquí a sus sobres Que Fran se hizo una foto con ella Pero yo no me pude hacer porque estaba yo todavía más grande Y me dejó el mejor Y ahora se portó súper bien Y nos dio esta silla que estaba libre Y dice, ahí vas a poder dormir, mira Como un rey aquí vamos Si no hubiese sido imposible Porque estaba durmiendo sentado Sí, sí Vamos, así ayer dormí un poco sentado Porque la pegué demasiado a la pared Y no podía reclinarlo mucho Y me daba cosas moverla Estando aquí ellos durmiendo y demás Vamos Y digo, bueno Estaba tan cansado que me dormiría de pie Pero vamos Pues eso, tengo una súper silla Y nada, cada noche vamos a cerrarlo ya Porque vamos a intentar a ver si Podemos dormir un poquito más Que ayer no dormimos ni dos horas Y a ver si hoy Hoy ya creo que sí Porque ha comido un montón William Y como nos han dicho que no hay problema Yo voy a estar despertándome a cada rato Pero igual me aguanta cinco horas Que vamos para verle que está bien Ya está Mientras no tanto Yo voy a aguantar cinco horas Si en cinco horas ya no se ha despertado Pues ya entonces le doy Y ayer por la noche Cuando escuchaba algo Un ruido que hacía un ruido raro Que me parecía más raro Que me despertaba Y pegaba un salto de aquí para verlo Y se va a estar atrasantando algo Claro, es que te da miedo todo ahora mismo Como tan chico Que no puede hacer nada Claro No se puede valer por sí mismo el pobre Claro Y ya estaba claro Antes Estaba dormido Lo grabado y se movía un poquito Y era Se movía un poquito mucho Y era que tenía gases Un eruptito Lo hemos sacado otra vez de ahí Ha puesto y ha tirado un pedete y un erupto Si Y se ha quedado más ancho y ha hecho Y mira lo Está ya que no se mueve ni un milímetro Pero si es normal ahora que Y además Está bien que lo controlemos cada ¿Sabes? Estar ahí del diente Entonces Tiene un día de vida Si Que tiene nada vamos Se puede bajar Tiene un día y Y horas Y once Y trece horas A ver Ya está ahí Un día y trece horas De la vida Pues nada Caramelucci Vamos a cerrar el blog El blog de ayer No lo cerramos Pero estábamos muertos Y como No paramos tampoco Pues nada Pero nada Eso que muchísimas gracias De verdad Por todo el cariño Que nos estáis dando En las redes sociales Es increíble Todo el apoyo Que estamos recibiendo vuestro Estamos deseando Que ya Podáis ver estos vídeos Pero bueno Va a haber unos días Porque queremos estar Un poquito tranquilitos También Aunque bueno Conociéndonos a nosotros Yo estoy yendo Un poco tranquilito Y hago ya dos vídeos Ahora va Sí No pero tranquilito Digo de edición Para subirlo Sí ya Pero lo que va a Es que te van a pensar Y qué va a hacer No va a subir Dentro de quince días Claro Para que esté tan retrasado Y esté tan retrasado Sin más que nada Porque ahora William Cambia por día Y a mí sí me gustaría Tener el recuerdo De William De estos primeros días Así que bueno Seguramente el lunes Estemos editando Si se porta así de bien Hombre Si se porta así de bien Es que Súper Bueno Depende de la de Porque también Es pobre No pero vamos Si él está bien Y yo he descansado Por la noche No tengo problema Así que ya lo vereis Vosotros Que nada Que os queremos un montón Que os haya gustado El vídeo Darle al like Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Y nos vemos mañana En el siguiente vlog ¿Eh? Podéis la carga Adiós